Porque me vean Miren bajo un licor Es que yo vivo muy amargado Por una ingrata que me ha dejado El alma herida y el corazón Después de darle mi amor sincero Y toda mi vida La traicionera se fue con otro Y me abandonó Y desde entonces Es que yo vivo en las cantinas Buscando alivio A esta amargura que me dejó Una botella Otras y otras Venga a la mesa Y no se fijen Si estoy borracho O no lo estoy ¡Ey cantinero! Traiga botella Y más botella Una trazota Que en esta noche Quiero olvidarme De su traición Una botella Otras y otras Venga a la mesa Y no se fijen Si estoy borracho Oh, no lo estoy ¡Ey cantinero! Traiga botella Y más botella Una trazotera Que en esta noche Quiero olvidarme De su traición Oh, no lo estoy Gracias por ver el video.